Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 29 y esta vez que no vi nos enfrentamos a Elite de Illuminati es una alianza que actualmente creo que ocupa el quinto o sexto lugar en la tabla de posiciones de... de... en general de top 20 y pues bueno sabíamos que iba a ser una guerra cerrada porque pues si están en esa posición es porque se han ganado el derecho de estarlo y bueno en esta ocasión me tocó traer un equipo diferente chavos me tocó fantasma junto con la sinergia de avispa y doctor doom bueno en la primera pelea teníamos el camino 7 el nodo famosito que pues probablemente mucha gente está teniendo problemas en esta temporada BB fight ok nos pusieron a penny parker mi estrategia era conseguir mi segunda barra de poder y una vez yo tirara mi segundo especial con fantasma estaba todo finiquitado y bueno así fue son peleas super cortas ustedes saben que todas las peleas con fantasma son cortas más cortas que con corbus y vean nada más ¿vieron? eso es lo que yo les he... platicado en directos anteriores que el enemigo a veces cuando tú estás utilizando a fantasma tiende a echarse para atrás desde el inicio y no te ataca ni bueno justamente cuando yo me hice para atrás él también se hizo para atrás en ese segundo especial y terminó evadiendo casi todo mi segundo especial nada más le alcanzó el segundo golpe pero pues para mi fortuna como estaba siendo super pasivo el mole man pues ni siquiera me atacó cuando terminé mi primer... mi segundo especial 2 entonces bueno ahora teníamos que cambiar maestrías porque pues obviamente no le iba a dar a ese nova con las maestrías suicidas activas con doom entonces preferí más vale prevenir que lamentar sobre todo porque pues estamos cuidando las bajas chavos no queremos morir tantas veces porque no estamos tan separados de otras alianzas top que ya han perdido una guerra entonces pues teníamos que ir con todo ¿no? y bueno contra este nova en el camino 5 de la sección 2 lo que quería yo hacer era anularle la furia entonces la furia se la anula ya sea interceptando o anulándosela con un poder que se pueda... bueno que tenga la habilidad de anular ¿no? y bueno aquí fallé la segunda interceptada que hice y dije ok ya perdí mi potenciador de vulnerabilidad no me voy a arriesgar tanto de hecho lo había mencionado yo dije para que dure un poco este video de guerra yo creo que le voy a dejar la protección activa y después de que conseguí esa furia por haber interceptado al inicio de la pelea ya no la volví a conseguir de hecho ya ni siquiera intenté interceptar entonces me lo llevé así porque pues al final mi Dr. Doom es rango 3 estoy potenciado pues medianamente pero pues ya no tengo el potenciador de vulnerabilidad que puede pues ayudarme en dado caso que no salga todo bien ¿no? entonces bueno aquí le decidí no terminar el ciclo de Dr. Doom porque no recordaba si tenía yo dispersión mística activa o no y cuando tienes dispersión mística con Dr. Doom te sube hasta más de dos barras de poder entonces lo que uno quiere después de terminar el ciclo de Doom del combo pues es robar su poder cuando el Nova tiene tres barras de poder para que así tú tengas dos y así poder pues enlazarlo con el especial uno y el especial dos luego y bueno entonces al final decidí no arriesgarme les digo cada que ya tenía cerca de la tercera barra de poder el Nova usaba especial uno luego volví a usar especial uno para quitarle el segundo especial y listo chavos les digo no fue necesario conseguir la interceptada después de que la volvió a conseguir la protección y pues salió todo bien sin problema alguno y de nueva cuenta chavos a cambiar maestrías porque todas las demás peleas que me tocaban en esta guerra eran con fantasma ¿ok? solamente me tocó Dr. Doom para esta pelea contra Nova y pues ustedes saben que Nova es un counter de fantasma entonces no la puedes utilizar y bueno para este misterio activé también potenciador de una barra de poder y vieron ahí estaba yo casi seguro que tenía yo que mi golpe débil si fue de interceptada y pues terminé siendo aturdido ni modo y pues desgraciadamente aquí después de haber hecho el especial dos debido al nodo local de intercepción que me aumenta mi ataque pues conseguí tres barras de poder apenas y solo hice un especial dos entonces ese es el detalle en este nodo entonces después de que el misterio me tiró especial uno decidí mejor ni siquiera atacarlo no me arriesgué esperé a que se reiniciara la protección conseguí la furia nuevamente por interceptar y listo me tomó un poco más de 20 segundos más de lo que me hubiese tomado pero lo bajamos a la primera que era lo importante volvimos a curar a fantasma y vámonos ahora nos tocaba bajarnos a Thor Ragnarok Thor Ragnarok no sé si sigue teniendo la habilidad de 20% de poder hacerte bloqueo automático y pues por ende parry pero pues dije no creo que me mate mi fantasma está bien potenciada conseguí la intercepción no me hizo bloqueo automático y listo especial dos esperé a que corriera hacia mí y de nuevo el especial dos y listo en esta ocasión pues si pudimos matarlo porque pues tiene más vida en este nodo y pues pudimos hacer speed tube back to back ¿no? y ahora la última pelea chavos ya me tocaba enfrentarme a este modo que era la última pelea que me hacía falta no activé potenciador tecnológico porque solamente me queda uno en dado caso que me pongan un weapon X pues lo estoy guardando ¿ok? entonces mi estrategia ¿cuál era? dejar que me haga 5 golpes en en incorporio para yo así cargar el máximo de poder posible en esta pelea active potenciador de una barra de poder y entonces como el especial uno si tú llegas a ser incorporio cuando él tira el especial uno te hace drena poderes porque eso así es como funciona la habilidad de de modo te revierte todo lo que tú ganas pues por eso es que mi estrategia era conseguir furias pasivas bueno desventajas por el nodo de hazard y convertirlas en furias pasivas y así hacer bastante daño nada más conseguí una furia desgraciadamente y bueno le quitamos casi la mitad de vida aquí bloqueé su especial uno para que no me drenara nada de poder que yo había conseguido y de nuevo repetir el proceso chavos cada que pueda yo incorporio y conseguir un poco de poder interceptar con golpe débil para que así el modo no reciba tanto poder cuando lo ataco entonces bloqueé el especial uno nuevamente porque como les dije necesitaba yo conseguir mi especial dos de nuevo yo tal vez si con el especial uno ya se moría pero quería especial dos para pues asegurar en dado caso que no se muriera y logramos matarlo solamente me llevo más tiempo de lo normal con potenciador tecnológico ustedes saben que pues las peleas de Ghost son especial dos back to back y sin problema pero pues bueno me llevo un poco más de tiempo chavos pero pues terminamos sin dar baja que era lo importante y como ustedes vieron solamente faltaban esas diez peleas en la guerra y si ha sido la primera guerra que hemos hecho la perfección en esta la verdad vaya manera de cerrar la primera mitad de temporada chavos no morimos todos los tres grupos lo hicimos perfecto y vaya que estaba siendo muy cerrada la guerra por más que ustedes vean que ya tiene diez bajas en este momento que se tomó la captura de Illuminati llevaban como sesenta y tantos nodos y no habían muerto entonces la guerra estaba súper cerrada pero pues como ellos vieron me imagino que ya teníamos bastante exploración porque ya teníamos como ciento veinte ciento veintitantos nodos cuando ellos dieron la primera baja que fue contra mi Nick Fury pues yo creo que ahí dijeron estos güeyes ya nos van a morir así que pues se pusieron a ahorrar recursos y no gastar en vano porque pues ya habían perdido y bueno chavos así fue en esta guerra fue la primera guerra de cero bajas en todos los grupos me me alegra verdad porque pues esto nos ayuda a separarnos sobre todo de las alianzas que llevan un poco más de tiempo que nos llevan que les llevamos pocas bajas porque por ejemplo XK9 hace dos guerras estamos empatados en puntos y ahorita ellos están enfrentando for lucky y murieron seis veces ganaron pero murieron seis veces entonces antes le llevábamos creo que siete u ocho bajas de perdón una o dos bajas de diferencia y pues sumado estas seis ya van a ser ocho entonces ya nos vamos separando poco a poco esperemos y podamos dar más guerras así que no vayamos a morir ninguna vez y pues chavos si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno chavos si les gustó este video piquenle a like si quieren más peleas de fantasma piquenle a like por favor que me encanta pelear con ella y bueno nos vemos en el siguiente video amigos cuídense mucho bye